Y mientras tanto el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en su visita que hizo a la zona sur del estado de Veracruz en Coatzacoalcos se reunió con coordinadores del programa Sembrando Vida. En el 2020 habrá de aplicarse el programa en 20 estados. En instalaciones de la Expoferia de Coatzacoalcos el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con técnicos, facilitadores y coordinadores del programa Sembrando Vida. En el evento fue anunciado que el próximo año habrá de ampliarse el programa y que habrá de generarse más empleos. Son 159 mil hectáreas y se van a incrementar, se va a aumentar a 169 mil quinientos. Estamos hablando como de 70 mil sembradores, nada más en Veracruz. Y aquí están quienes van a coordinar el programa en otros estados. Porque se va a ampliar. Acompañado del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, dijo que este programa es el más importante para varios estados. El programa más importante para varios estados. Para el nuestro, sin duda, reactiva nuestro campo y por eso vamos a ayudar al presidente de la república en este programa. Debido a la ampliación de este programa, pasa de 500 mil a un millón de hectáreas, lo que representa una creación de 400 mil empleos en el campo. En 2020 habrá de aplicarse el programa en 20 estados. Hoy estamos organizando productivamente a casi 230 mil sembradores, de más de 4 mil ejidos, de más de 400 comunidades, en 362 municipios. Eso es lo que tenemos hasta el día de hoy, 2019. Estamos también logrando que en Sembrando Vida, uno de los programas prioritarios del gobierno de México, las mujeres y los pueblos indígenas tengan prioridad. Este programa de reforestación es el más grande e importante realizado hasta ahora, lo que ha significado un gran reto. En la cámara, Luis Román, Graciela Gómez, Noticieros Televisa.